noticias de hoy ecuador 28 de enero 2019 barra vertical ecuador reconoce a guaidó como presidente de venezuela ecuador se suma a eeuu canadá colombia brasil perú chile y argentina al reconocer a juan guaidó como presidente interino de venezuela fuentes gubernamentales lo confirmaron a ecuavisa y luego el mandatario lenín moreno lo hizo oficial en su cuenta de twitter la república del ecuador reconoce como presidente interino de venezuela el señor presidente de la asamblea nacional juan guaidó dijo moreno a través del vídeo difundido en su cuenta de twitter moreno quien se encuentra en el foro económico mundial de davos confió en que guaidó llame a la brevedad posible a elecciones libres y transparentes con amplia observación internacional el primer mandatario se reunió por este tema con otros jefes de estado y de gobierno como duque de colombia carlos alvarado de costa rica y pedro sánchez de españa en esta reunión multilateral los mandatarios reflexionaron sobre el relevo presidencial de la nación venezolana punto moreno expresó que ecuador se hace eco del pronunciamiento de la asamblea nacional de venezuela que dentro del marco de las normas de la constitución de su país ha declarado que corresponde un relevo del mando presidencial según las autoridades en ecuador viven unos 240 mil venezolanos que han salido de su país huyendo de la crisis política y económica en su país de acuerdo con la cancillería se ha otorgado unas 97 mil visas a peticionarios de esa nacionalidad en venezuela un estallido de júbilo y esperanza se desató entre los decenas de miles de asistentes a la manifestación opositora de este miércoles en caracas luego de que el jefe del parlamento juan guaidó se proclamara presidente interino del país lo que ha ocurrido hoy nos brinda esperanza este pueblo lo que tiene hoy en día es esperanza es una necesidad clara de que salgamos adelante dijo a la afp jose gregorio flores profesor universitario de 43 años tras asistir a la marcha convocada por guiado para presionar por un gobierno de transición flores considera que ahora lo que corresponde es apoyar al parlamentario en todo para que cese la usurpación de la presidencia por parte de nicolás maduro momentos antes el diputado de 35 años había jurado desde una tarima ante miles de opositores asumir formalmente las competencias del ejecutivo nacional desde la plaza juan pablo segundo de chacahito el titular de la asamblea se autoproclamó alrededor del mediodía como presidente interino de venezuela ante dios todopoderoso venezuela juro asumir formalmente las competencias del ejecutivo nacional como presidente encargado de venezuela para lograr el cese de la usurpación un gobierno de transición y elecciones libres dijo ante la multitud concentrada punto en tanto nicolás maduro desde el balcón del palacio presidencial en caracas anunció la ruptura de relaciones diplomáticas y políticas con eeuu y dio un plazo de 72 horas para que el personal de la embajada de ese país abadón de venezuela la la енная la 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 la